¿Qué es la filosofía moderna? Pues antes de plantear problemas de filosofía moderna, es un momento sumamente propicio para realizar el bosque de problemas que se produjeron en la confluencia biblia-filosofía griega. Porque ya visteis el otro. Uno puede tomarse el estoicismo o el epicureísmo como se lo toman los romanos, o sea, con una superficialidad, son prosa. No se lo toman como metafísicas de la potencia de lo que vimos la semana pasada, sino en el fondo, veis el libro de Lucrecio, ya me referí un poco a eso, y lo que veis es solo, ay, nos ha liberado del temor de los dioses porque explica la naturaleza. Ya, pero eso es solo una parte ínfima de lo que realmente hacía en mi curva. Es porque yo soy todo, mi vida lo es todo, casi no hay ni un yo ni... Estas cosas que creo que la semana pasada quedaron bastante fuertemente vistas y que son, claro, a su sello de potencia de la filosofía artemística. Y el estoicismo igual, tú lo puedes emplear como una especie de medicina para pequeñas pasiones y tal, igual, pero lo puedes emplear con toda su radicalidad. Entonces, pues eres un estoico de siglos antes de Sénica o de Marco Aurelio, pero ellos no son radicales en ese sentido, son moralistas, suaves y fáciles, ¿no? Fijaos que es una cosa que ya mencioné, que cuando Flavio José, el judío traidor a los judíos en la guerra romana, decide, a ver, ¿cómo enseño yo a los romanos lo que son los grupos judíos? Pues se atreve a decir que los fariseos son como los estroipos, pues hay imágenes que hay, es una comparación de una superficialidad completamente disparatada, porque simplemente los dos piensan que por todas partes está la intervención divina, que todas las cosas tienen que ser santificadas y tal, pero claro, entre reconocer en la naturaleza el todo santo y lo que os voy a recordar un poco, que pensemos, ¿no?, sobre la metafísica bíblica y la... pues hay una diferencia abismal, solo si te lo tomas muy superficialmente en el comportamiento moral así cotidiano, pues puedes hacer ese tipo de comparaciones. Bueno, entonces, fijaos que desde el punto de vista del análisis de la experiencia religiosa en la Biblia, voy a revertir esto delante de un maestro con estas cuestiones, pero el deber me obliga... desde ese punto de vista, es sumamente interesante que el acontecimiento en el que se funda el monoteísmo bíblico, tal como él se entiende a sí mismo, probablemente en escritos que son siglos posteriores, pero tal como se entiende, resulta que es un acontecimiento no personal, sino correcto, que eso es sumamente extraño, sumamente interesante. Sobre todo en el libro del Éxodo, en el segundo libro de Moisés, como le lleva la tradición, ¿no?, en el resierto, en el Babil Bar, ¿no?, pues lo que tenéis ahí escrito es la divinidad que primero pensamos que era la divinidad de nuestros padres, los seminómadas, los avirulos que estaban al otro lado del río y tal y tal, esta divinidad de repente toma una intervención de una historia que consiste en, voy a liberar sin mayores razones a un grupo de esclavos del mayor imperio de la época. Van a sentir sobre ellos, pues, una especie de gracia, gesed, extremadamente fuerte y tal. Pero eso es solo la primera parte del acontecimiento. Lo verdaderamente espectacular es que la liberación se va a manifestar incluso en la naturaleza, no ya en un acontecimiento, en un día de la historia, sino de algún modo en la naturaleza. El famoso paso a pie en conjunto del mar de las cañas, del mar rojo, en el momento en que el ejército enemigo llega, de modo que se puedan librar de alguna manera milagrosamente, en fin, como quiera que aquello fuera, pero el resultado es que a ojos de todos, a ojos de todos, en el canto de Miriam, la hermana de Moisés, que es quizá el testimonio sobre experiencia religiosa y única más antiguo que hay, lo que dice Miriam, se edí, e hay mi Dios, este es mi Dios, el pueblo entero es el sujeto de esa revelación, de ese acontecimiento. Y en el pueblo entero, como el texto dice, hay buenos y hay malos. No se trata de gente especialmente virtuosa, no es un acontecimiento místico para santos, es en la superficie de la historia e incluso en la superficie de la naturaleza algo pasa que resulta como una presencia transparente del Dios que antes no se conocía en esa faceta de liberador y tal y al que ahora uno reconoce entusiásticamente a coro, cantando a coro, la victoria, ha destruido caballeros y carros, tal, si queréis sacamos el texto de eso, creo que es 13, y lo sacamos literalmente y lo analizamos, bueno, a la vista de todo el mundo ha ocurrido esto, hemos sido liberados, pero todavía no termina tampoco ahí la cuestión, la verdadera, el verdadero problema es que si eso ocurre, el pueblo entero queda comprometido rápidamente a un tipo de existencia en donde de alguna manera se refleje que lo que Dios ha hecho con ellos, ellos deben hacerlo con el resto de los pueblos, en algún sentido, y que mientras no se establezca esa correlación es como si no hubiera pasado nada, o sea, el pleno reconocimiento de ese peculiar acontecimiento religioso pasa, y esto es algo que sobre todo el judaísmo después de Auschwitz ha reflexionado suficientemente más a fondo, vamos, ha tenido que hacerlo, pues pasa porque el pueblo acepte un modo de vida, como han dicho los judíos desde que han tenido una frase verdaderamente extraña, Dios dice si no me santificáis no soy santo, o sea, si no me correspondeis es como si yo no existiera, y desde luego vosotros no seréis nada para mí, ya sacaré hijos míos o los sacaré de vos, de los pueblos enemigos vuestros, o sea, o de las piedras si es preciso, no os necesito como una especie de grupo, yo lo he elegido, pero si vosotros no me elegís a mí, no me correspondéis aquí no, pues le dan algo, esto es lo que da su serio característico al judaísmo, que se concentra en una palabra sin que me lo dices que decore en plan, berit, la alianza, berit, la alianza, la alianza, alianza quiere decir de parte nuestra, de parte de los favorecidos, ¿no? de parte de los favorecidos, lo que hay es, de parte de los elegidos, ¿verdad? esto sería lo que ellos llaman mitzvah, las mitzvot, los mandamientos, si yo adopto el régimen de vida que corresponde al favor recibido, lo que haré, repito, será algo así como un representante, una especie de imagen, una especie de, bueno, de sin gusto, es como una estatua de Dios en el mundo, a imagen de Dios, sobre todo en el sentido de que lo que Dios ha hecho conmigo, yo debo hacerlo con el resto de pueblos, esa sería realmente la idea. Aquí ha ocurrido una liberación, esa liberación me fuerza a aceptarla no simplemente como un favor, sino como una obligación. Si la obligación no se contrae, aquí no ocurrió nada. Mientras, mientras no es la respuesta de la obligación, es como si el acontecimiento no se hubiera cerrado. El acontecimiento contiene todos esos factores. Y por tanto, como hace hoy la reflexión judía sobre estos orígenes, lo que siánico está desde el primer momento, porque el pueblo tiene que actuar de liberador o de semilla de liberación y esa semilla de liberación no es tan completa mientras no haya una universalidad de la liberación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo que desde el primer día ya dije que no puede ser primitivo ni en la historia personal ni en la historia de los pueblos. porque si os fijáis lo que esto significa es que el ser humano en realidad todo ser humano pero principalmente primordialmente como primera noticia de esto los individuos del pueblo que ha sido así favorecido sin mayor mérito por su parte son seres que se reconocen libres respecto de todas las fuerzas de la naturaleza no hay dioses en la naturaleza nada en la naturaleza es sagrado solo dios el liberador es sagrado esta es la operación fundamental vamos la operación de la desacralización de toda la vida los judíos por definición vamos es que eso es eso es lo definitorio en ellos que los textos vayan preparando esto a través de los siglos y tal está muy bien yo siempre pongo el mismo ejemplo es si os fijáis en un texto que es muy posterior que es a lo mejor del siglo VI en la relación sacerdotal del primer capítulo de la Génesis vais a eso y lo que veis es que cuando llega el momento de decir que Dios creó el sol y la luna no dice el sol y la luna porque Shemesh o Shemash es un nombre de una divinidad y sin la luna o bastante es una divinidad entonces el texto dice la gran luminaria y la pequeña luminaria no son dioses de ninguna manera no hay nada en el horizonte del mundo que sea divino oiga que a mi hay fuerzas que me poseen por completo los dioses griegos si queréis no hay fuerzas que me poseen enteramente el amor pasión yo que sé la ciencia la guerra la tenía que representar las dos a la vez etcétera etcétera y ahora el mensaje fundamental es ni siquiera la fecundidad por ejemplo tampoco es sagrada de manera que no se pueden hacer el matrimonio sagrado que hacen los reyes de Babilonia por ejemplo para garantizar la fecundidad de todo o no tendrían sentido que sea el sacrificio del caballo en el veda que puede durar un año entero no no hay prostitución sagrada pero no porque la prostitución sea muy fea sino porque es que la prostitución sagrada es un rito fundamental de la sacralización del sexo y de la vida el sexo no es sagrado en este sentido la fecundidad no es sagrado los títulos naturales no son sagrados no hay nada sagrado más que el Dios liberador claro eso es si la naturaleza se desacraliza radicalmente entonces por ejemplo otra consecuencia a mi me han prometido como beneficio de esta alianza una tierra que en el momento no es mía porque yo he sido un pueblo nómada toda la vida ¿no? me han prometido una tierra por cierto esta tierra va a haber que luchar por ella años y años y años y años pero la tierra de la promesa Eretz Israel la tierra de la promesa no es posesión mía es una especie de donación en virtud de la alianza es una especie de alquiler o sea más consecuencias fundamentales antes de que saquemos el punto quizás central la gente que forma parte de este pueblo esa gente no puede estar bajo jerarquías civilizadas bajo instituciones como de orden sagrado es completamente imposible luego aunque estas gentes se den a sí mismas instituciones que imitan las instituciones de los pueblos paganos politeístas entre los que viven o sea se den un rey y se den un templo el reino del sur el reino potente lo cual es prácticamente blasfemo y tiene que ser permitido por Dios con muchísimas reservas en el norte no hay ni templo ni dinastía el reino del norte es en ese sentido más propiamente si queréis ya vistas por ejemplo el nombre del dios del exo pues aunque se den estas instituciones eso no reemplaza las obligaciones de la alianza la gente puede decir hombre yo hago sacrificios yo tengo un rey una dinastía sagrada en Jerusalén que sustituye a la vieja dinastía del sacerdote aquel de Melquisedec que quiere decir literalmente el rey de la justicia Melek y la palabra tzedakah que es justicia el rey bueno pues no, no, no ni templo ni dinastía nada si tú incumples la alianza dios te puede desarraigar de la tierra no te valen esas garantías semipagadas pero hombre si primero has desarrollado de la tierra al pueblo al reino del norte que eran más más fieles digamos al espíritu del del mismo da igual da igual pero puede ocurrir eso ha ocurrido precisamente por infidelidades puede pasar lo mismo con el reino del sur como de hecho pasó un par de siglos después entonces bueno consecuencia de todo esto claro el hombre es por así decir radicalmente libre el hombre no está sometido a fuerzas que sean inferiores a dios mismo está en las manos del hombre responderá la alianza o no y desde luego el hombre no va a buscar su modo de comportamiento la perfección de su existencia como el estoico en la naturaleza ni se va a encerrar en la soledad de sí mismo sino que cuando esta experiencia colectiva se va debilitando se suscitarán no exactamente profetas que quiere decir en el griego como sabéis el que dice los acontecimientos antes de que pasen sino más bien gente lo que es el naví el profeta el profeta hebreo que es gente que lee lo que pasa en el presente como un signo del modo en el que dios se está relacionando con la gente aliada con él lectura hoy se dice en teología contemporánea lectura de los signos de los tiempos esto que ahora tenemos es como la primera parte de un acontecimiento que está aquí como prometido por eso lo de profeta no termina de ser del todo malo como traducional al griego pero no es que esta gente vaticine lo que va a pasar dentro de muchos años es que es capaz de decir esto que está ocurriendo lo puede interpretar a la luz de la relación del pueblo con dios y a la luz de la alianza y por eso puedo deciros que si en este momento como pasa tantas veces con la falsa profecía si en este momento confiáis absolutamente en la alianza o con Egipto o con Babilonia potencias tremendas que pueden arrasar al pueblo pues yo os diré que eso es impida y que la confianza puesta en los poderes de esta tierra no es suficiente y si estáis completamente convencidos de que esa alianza os va a salvar yo por ejemplo Jeremías protestaré aunque prácticamente me crucificéis y me dejéis solo y me abandonéis en el fondo de un pozo y me diré esa es la figura del profeta el profeta es entonces sí representante de algo así como una experiencia religiosa más personal más cercana a lo que nosotros entendemos habitualmente por experiencia religiosa pero en principio la experiencia religiosa aquí no es mística privada o mística solitaria sino que ha sido fundamentalmente una revelación histórica cultural a ojos de todos que se puede interpretar así repito solo en la medida en que nos vemos entonces obligados a una cierta manera de vivir a una como dieta como se dice en griego muy especial una cierta manera de vivir esa cierta manera de vivir es bueno la legislación de Moisés lo que queráis pero en el fondo solo cuando yo acepto ese modo de vivir se cierra el amontecimiento que está por eso a punto de quedarse trunco cuando yo pues lo que hago allí es un becerro de oro un no sé qué porque no quiero le estoy agradecido a ese dios como le podría haber estado agradecido un dios egipcio entonces ¿qué voy a hacer? no sé habrá un sacrificio a lo mejor mato a mi primogénito yo qué sé cualquier barbaridad no 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 eso nada aquí no hay no sacrificios mira luego la profecía posterior no sacrificios sino justicia social y compasión repito no es privada pero es más personal la experiencia del profeta la experiencia del profeta es prácticamente no es privada del todo porque es para el servicio del pueblo pero a esa sí es mucho más personal es más al modelo de lo que entendemos habitualmente por experiencia religiosa no es el profeta que se siente como casi digamos poseído desde el vientre de su madre y contra su voluntad yo no quiero hablar yo no quiero decir nada yo no quiero ser profeta no puedo evitarlo eso sí pero el comienzo de esto es de ese otro estilo y eso es también lo que explica estas relaciones interiores en el pueblo en que se dice vamos a ver primero como no posees la tierra del todo cada tantos años la tierra vuelve a quedar a disposición de todos probablemente nunca se nunca se cumplió eso al pie de la letra pero al principio es así que has por deudas y tal has caído en una especie casi de servidumbre o tal no a los siete años se anulan bueno creo que son ahí siete años pero me diréis no cuidado lo de los siete años se aplica o sea a los que conozcáis muy muy a fondo la biblia me lo puedo decir pero ahí no no a los siete años las deudas se contonan y si queréis a los siete años es demasiado poco tiempo ¿no? la posesión del suelo se rehace o sea no sois los dueños no sois los dueños de nada no estáis en esa situación y por eso dentro del pueblo no puede haber puede haber un profeta puede haber cuya condición se mostrará por la verdad correspondiente a la alianza de lo que él dice ni por el optimismo ni por el pesimismo de sus indicaciones ¿eh? solo por eso lo que me quedó claro en el en el antiguo testamento es como como se decía en el espiritismo si debes puedes porque parece que el pueblo debe pero no puede eso en buena medida es verdad como si recordáis en el propio texto del antiguo testamento del antiguo testamento se recuerda una y otra vez que hay o profetas o incluso el hallazgo de los de la Torah en los fundamentos del templo en la época del rey Josías cuando la invasión de los babilonios está a punto ya de destruir el reino del sur ¿no? entonces que el pueblo vuelva a la originalidad de la alianza porque este es un pueblo que desobedece y desobedece y desobedece por los reyes que se casan con extranjeras que traen los ídolos a casa entonces pues junto al templo establece otros cultos diferentes entonces esas son las reinas que dan Jezabel un monstruo de horror porque era simplemente una reina extranjera pues que tenía sus dioses en fin tengo que rezar no en absoluto un dios celoso en este sentido pero tienes mucha razón efectivamente la alianza la alianza ahora sabemos que está hecha según los modelos por ejemplo de la política de los reyes hititas que habían desaparecido en el siglo XIII de la faz de la tierra pero bueno a fin de cuentas la historia de José también repite al siglo XIII quien sabe y que es eso yo soy tu rey tú eres mi vasallo si tú no haces esto yo termino vamos te rechazo como vasallo y ya te mate quien quiera entonces todos esos deberes están así estipulados la dificultad del cumplimiento es evidente y la queja del profeta siempre no se cumple no se cumple no se cumple pero el pueblo a su vez reacciona cada vez más entendiendo que los sucesivos castigos se deben a sus incumplimientos y por tanto procurando una purificación que es lo que ocurre cuando se restablece muy pobremente el reino del sur después de que Ciro conquiste Babilonia y bueno aquí cancó a su casa en fin la élite judía puede volver 70 años manteniéndose en ser ahí es donde se dice que empieza el judaísmo porque ningún pueblo había hecho eso jamás sin templo sin nada en virtud de un libro mantener sin olvidar de ti Jerusalén Semesequiel Brazos Izquierdo etcétera 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 cómo voy a cantar y tal y la profecía de Ezequiel bueno voy más despacio si es preciso pero para responder a eso sería el pueblo a su vez no responde con la desesperación sino tratando de crear un pueblo puro un pueblo plenamente sacerdotal una congregación orante que es por ejemplo la comunidad de los salmos en el templo después de la reina bueno de la restauración digamos en el comienzo de lo que fue el segundo templo o sea que tampoco el pueblo desespera sino ese tipo como de desesperación es un poco lo que San Pablo saca de la historia de claro la ley lo que nos muestra es la imposibilidad de cumplirla pero pero no tanto es la lección antigua la lección antigua tienes que poder cumplirla tienes que poder cumplirla aunque la impureza en el cumplimiento es muy evidente que en Isaías como has dicho que los profetas solo interpretan los signos de los tiempos pero como en Isaías 53 como siempre se nos dice ahí hay una preciosa ahí hay una profecía de Cristo de la cruz sería complicado decir eso no porque esa es la interpretación cristiana los relatos de la pasión están escritos sobre el modelo de los cantos del siervo pero los cantos del siervo el judaísmo los atribuye al pueblo no a una persona individual entonces él tiene eso mientras que es muy yo creo que es suficientemente evidente que Jesús sí se ve como una especie de Jeremías reencarnado y la lectura que se hace de la pasión a la luz de la resurrección es pues él era realmente el el trabajador del Señor el siervo del Señor el Ebed Adonai el siervo del Señor ellos en ningún momento lo interpretaron como que se está hablando del Mesías ese pasajero pero es eso que hay una discrepancia porque es un tipo de interpretación que no es la central del judaísmo pero que fue el modelo con el que se escribió el relato de la pasión o sea que tampoco se puede decir es directamente una anticipación cristiana no porque ahí tenéis un pueblo que está siendo castigado a la luz pública diezmao y tal y cual que insiste en su pureza incluso hasta crear porque es gracia las primeras leyes como de pureza no se puede decir étnica pero de alguna manera no os caseis con extranjeros no tal no igual porque esto se trata de que mantengamos aquí un núcleo que enseguida sujeto a clase de traiciones pero vamos a intentar hacerlo vamos a intentar mantenerlo los samaritanos que se casan con eran israelitas bueno los samaritanos ya si las separaciones de esta misma época pero la cuestión es más bien por la la importancia que tiene un texto que ellos conservan que no va tanto en la dirección de los comentarios tal módicos o sea hay una secta digamos herética judía de la edad media que viene a ser como los samaritanos aunque no tengan la biblia de los samaritanos que son los como se llaman caraitas los que se atienen estrictamente al texto sin la historia de las interpretaciones sin la misma o sea que hay una variedad de fenómenos muy grande extraordinaria pero como veis la cuestión es esto no puede ser un fenómeno religioso primordial en el principio de los tiempos no porque lo que supone es reconocido el poder de las fuerzas que están sobre el hombre vamos ahora a reconocer un poder enormemente superior a eso que es además un poder de gracia y de justicia de liberación que se reconoce en un acontecimiento y que permite la desacralización del mundo nosotros no somos sagrados ya no somos partes de ese Dios nada en la naturaleza es parte de ese Dios y entonces se abre paso en lo que resulta no es solo porque lo diga Levinas o los judíos del siglo XX interpretando la historia del judaísmo sino que es ahí muy evidente entonces lo que aquí está ocurriendo es que ese Dios es radicalmente libre respecto del mundo que es la gran idea aportada por el Antiguo Testamento Dios no necesita del mundo si lo ha creado pues entonces tenemos que pensar que de ninguna manera es como un espejo para que Dios pudiera conocerse ni nada por el estilo ni una parte de Dios como hubiera dicho pues no sé justamente Gerlano Bruno o Espinosa una especie de la costra de Dios la natura naturata o algo así no 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 Dios es libre plenamente respecto de todo lo demás ahora recordaré no lo voy a analizar muy despacio porque como ya varias veces aquí hay personas que han visto ese análisis lo haré un poco a huele a pluma para no pero textos fundamentales de la Biblia vamos los textos griegos alejandrinos de la Biblia del siglo II en donde esta idea se pone absolutamente del fiebre y es la idea que ha sido esencial para el nacimiento de la teología cristiana y para la edad media entera ahora me refiero a eso un poco más ¿en esta dialéctica entre vos la desacralización del mundo la universalidad de ese Dios que luego tenga que darse en un libro la plural en una tierra la reina en una ciudad la reina es decir hay una entre esa tensión entre la universalidad y lo concreto ahí hay una especie de universalidad que reclama una especie de sobrepasar lo concreto de alguna manera es decir hasta poder decir en el extremo se puede prescindir de o mejor todos los pueblos en el tercer isaías todos los pueblos acudirán a Jerusalén a beber la ley es lo que decía sobre que esto prefigura el mesianismo necesariamente es decir la particularidad del pueblo es provisional esto está para todos y luego bueno si os hayáis que contar esto lo podemos ya un poco complicado pero esta idea del para todos se debe interpretar desde luego como la no necesidad de hacerse judío claro solo la necesidad de cumplir la alianza que Dios y Noé establecieron no es anterior a Abraham y si es anterior a Abraham es anterior tanto a los musulmanes como a los judíos Abraham es el antepasado común pero ni Moisés ni siquiera Abraham sino Noé todos los hombres tienen una base en la cual el judaísmo opera como una semilla como un tal y esta dialéctica entre particularidad y universalismo ha sido de los temas más tratados por el pensamiento judío en el siglo XX de los más tratados para mostrar que no hay que es una dialéctica muy peculiar pero que no hay contradicción bueno es un demódice al final la particularidad no tiene que extendirse si de algún modo claro pero fíjate se puede extinguir de dos maneras no es necesario hacerse judío y en cambio el mensaje que el judaísmo lanza debe universalmente aceptarse eso es aún mejor porque no se te dice oye si no te haces judío no te salvas igual que cuando la iglesia luego ha proclamado en el siglo XV nulla salus extra ecclesia no hay salus fuera de la iglesia no ha querido decir con eso entendemos ahora sobre todo que haya que ser un miembro bautizado y público de la iglesia puesto que la frontera de la iglesia pasa por el corazón ahí solo se diría bueno es en virtud del Cristo que todo el mundo se salve pero se salvan exactamente igual los indonesios que desconocen a Cristo que los que si lo conocen porque es por la virtud de Cristo pero no no porque de una manera oficial pública y tal se pertenezca a ese grupo ya que de lo contrario con la injusticia de que los americanos no se hubieran enterado de esto hasta el siglo XV por ejemplo por ejemplo tiene que inventar mormón no no es que Cristo tengo otro rebaño otro redil entonces en vez de morir va y se va con los algonquinos y los sius y tal y es la historia de mormón los mormones creen en eso y su peculiar biblia es justo eso es como el mensaje de Cristo a los indios norteamericanos eso ya es de una imaginación desatada ¿por qué motiva por esto? motiva por esto tengo ovejas que no están en este redil ahí y tal muy bien entonces motiva por esto y docetismo claro no lo matan en la cruz sino que se escabulle bonitamente como diría el Quijote y se presenta en América del Norte o sea bueno o sea lo que me interesa es sobre todo que veáis esto que desacralización de fuerzas que primero se han reconocido como potentísimas hasta el punto de que el Antiguo Testamento el Primer Testamento no termina de ser monoteísta plenamente en el sentido de que muchas veces Dios tiene su corte de dioses o sea Dios tiene su corte de divinidades subordinadas en el principio del libro de Job etcétera no hay muchos Elohim muchos dioses pero no que sean dioses de verdad sino que son esas cosas que no son Dios y que han tenido su influencia sobre la historia de todos los pueblos pero a medida que se va viendo que hay un señor de la historia que precisamente en la alianza con un pueblo concreto muestra el poder de sus correcciones históricas castiga a ese pueblo por infidelidad lo reduce a que tenga que irse purificando él le está dando una lección tremenda de que si no si no cumples al pie de la letra las mitzvot esto no funciona de ninguna manera es por esa vía por la que se llega finalmente a una concepción plenamente monoteísta de la divinidad es que este Dios tiene en su mano los destinos de la filónea creíamos que Marduk era más poderoso pero no es menos poderoso nos vence pero eso es es superficial lo importante es que nuestro Dios lo ha vencido a él en el sentido de que nos pide a nosotros conservar nuestro modo de vida que es en ese sentido el mensaje superior el mensaje del futuro el mensaje ético liberador para el futuro y entonces nos ha usado como un instrumento para nuestra depuración es el principio de la filosofía de la historia de la teoría de la teología de la historia principio que por adelantar un acontecimiento que ahora no voy a se rompe con cierto ahora y decir pues Hitler también es un instrumento en las manos de Dios ahí tenemos una dificultad eso no podríamos probablemente decirlo puesto que Hitler vuelve cenizas todo el judaísmo más puro y más pobre de Europa a ver quién se atreve a decir por eso eso ha sido fundamental pero ahora no tenemos que tratar ese problema eso más para ¿cuál es la virtud del Cristo? ¿qué decías que se salvan? bueno vamos ahora vamos a contar eso o sea lo primero de todo digamos hay muchas teologías en el primer testamento pero hay un mensaje central aunque haya una teología más propia del reino del norte otra del reino del sur y tal la profecía es lo más fuerte aquí etcétera pero hay un mensaje realmente fundamental que es este que estamos diciendo en realidad la experiencia con Dios se hace a través de los mandamientos no se hace a través de una mística ni siquiera de la oración en sentido místico se hace a través de la realización de estos mandamientos que precisamente lo que recuerdan es que aquí no hay nadie más que nadie que aquí no hay potencias ni sociales ni nacionales superiores que todos estamos en el mismo nivel de igualdad aunque haya un rey no puede permitirse las cosas que se permiten y que si hay bueno las vacas de Basán con esto de las profecías del reino del norte que son tremendas cuando hay un rico pues los insultos se oyen hasta la guerra para que no para que no domine su vida la vida de los siervos la vida de los pobres la vida de los niños y que al ser ese el mensaje fundamental entonces cuando luego el texto diga bueno hagamos alombrar nuestra imagen lo que básicamente quiere decir es consigamos que los seres humanos a través del mensaje judío puedan interpretarse como liberadores colaboradores de la liberación del resto de seres humanos y por tanto que la gente no se interprete a la luz de una presunta divinidad de la naturaleza ni de sí mismos ni de la naturaleza y por eso digo la idea aquí fundamental es Dios es libre o el hombre es libre Dios es libre para crear Dios no necesita crear crea sin embargo al hombre y entonces tenemos que decir en virtud de qué pues francamente habría que decir son las dos las dos palabras siempre que bueno que son los dos brazos de la del Adán cabalístico el gesed es decir la gracia y el din es decir el juicio ¿para qué va a crear Dios si no lo necesita? pues porque se ve que aunque esto sea una expresión cristiana su gloria es de alguna manera que el hombre viva o sea que se pueda compartir su vida que se pueda multiplicar que pueda haber seres capaces de Dios como dice el Nuevo Testamento capaces de una especie de divinización eso es gesed yo vivo porque a Dios le parece maravilloso que yo viva a ver si consigo de esa manera tener con él con la verdad con el bien una relación íntima y extraordinaria y en ese sentido el mundo ha sido querido pues porque es mejor porque es un fruto de gracia esto lo explica santo Tomás tal cual diciendo es que la verdad la creación se debe a la bonitas y a la bondad de Dios porque el bien es difusivo de sí mismo la tesis básica de santo Tomás el bien es difusivo de sí mismo o sea un bien que yo estoy feliz pero para mí solo no quiero que esto se comparta eso no es el bien esa célebre expresión de Seneca que me gusta tanto cada vez que aprendo algo si no se lo cuento a nadie es como si no hubiera aprendido para avisar de que nadie deje de ser profesor aunque se muera he aprendido algo salgo a la que y se lo cuento a alguien si no de que es como si yo es tan bueno que tengo que compartirlo carajo o sea el bien es difusivo de sí mismo Dios no necesita del mundo por eso el mundo no es parte de Dios no es expresión de Dios no es esto no lo dice el estoicismo no lo dice Spinoza no lo dice Averroes pero si lo dice la teología fundamental del primer cristal aunque no lo ponga en conceptos tan claritos pero lo dice y finalmente lo pone en conceptos claros y en griego por ejemplo en los libros alejandrinos de los que no hay origina de hebreo y eso ha sido lo que ha sido pero ya lo mencioné culturalmente decisivo porque la tradición judía central no ha dispuesto de esos libros a partir prácticamente del siglo I a partir de la reunión en Yafné de los primeros maestros de la Mishnah pero aquí vamos a ser fariseos ya ahora sí todo el judaísmo va a ser farisaico a partir de aquí ni apocalípticos ni esedios ni mucho menos los cristianos estos del diablo que habían combatido en la guerra y entonces ya sí sólo los textos hebreos que en algún momento habrá que vocalizar porque no se sabe muy bien cómo leerlos que las mismas palabras se pueden leer de diferentes maneras y en fin hay que tener mucho cuidado con eso por eso ya lo dije también creo el otro día el texto más antiguo de la Biblia es el griego porque está vocalizado entero desde el comienzo desde el siglo II antes de Cristo realmente es el más antiguo excepto Aginda la traducción griega el otro en el siglo IX se le ponen esto que he puesto aquí las letrinas estas para que se entienda esto que es la B muda el se va el que ascende ese como se diga y la I antes se empleaba esto que es una matres lecciones lecciones para que se sepa que su tríndico es una I pues le pongo una I entonces pues es una I larga ya si sólo pongo como I, G, S las tres letras sin vocalizar pues eso podría leer de varias maneras de todas las maneras posibles porque tengo la A y tengo la E y tengo la I y tengo la O y tengo la U tenía las cinco vocales pues bueno entonces como como lo leo ah no, no lo vas a leer y entonces por eso fue las la E y tal ahora ya sí ya queda claro pero eso fue en el siglo IX después de Cristo pero esa vocalización que hace en el siglo IX sigue la griega muchas veces sí claro porque la guía puede ser esa exactamente sigue la tradición oral evidentemente y también la interpretación griega aún así tenemos variantes la Biblia griega y la Biblia griega bueno pero ahora que voy acontecimiento que es sumamente importante dos o tres en virtud de la doctrina estoica la Biblia debe ser traducida el estoicismo como os dije el otro día fue muy al final y lo que hice es que por todas partes como todo es parte de lo divino todo sabio ha dicho lo mismo aunque lo haya dicho en maya o lo haya dicho en hebreo entonces me permito el famoso principio que es la clave de la edad media la lectura alegórica de los textos la interpretación alegórica eso es totalmente clave pero si eso es así entonces los textos se pueden traducir para que la interpretación pueda ser más fuerte o sea la primera interpretación es la traducción y a partir de ahí la alegoría podrá continuar luego todo texto es traducible a toda lengua y un texto que sea importante tiene que decir la verdad en sentido moral en sentido físico y en sentido metafísico místico y la verdad la dice el estoicismo luego todos los textos se podrán leer en sentido histórico de una manera de ver ¿cuál es el fundamento de la lectura alegórica? el fundamento de la lectura alegórica es que como por todas partes todos nosotros somos chispas del divino fuego de la razón todo sabio siempre ha dicho lo mismo y no puede en la medida en que sea sabio contradecir a la verdad habrá captado una parte de ella la parte que le corresponda a su chispa pero no puede ser un error completo bueno si no es sabio si es absolutamente imbécil pero es que ni aún así porque la razón no puede fallar del todo no va a fallar en algunas cosas pero no del todo no definitivamente entonces en ese sentido encuentro la verdad en todas partes la verdad en sentido físico en sentido moral e incluso en sentido metafísico en sentido místico aparte de la verdad histórica por así decirlo a superficie del texto en el sentido literal y luego los múltiples sentidos alegóricos que al menos son dos el físico y el moral probablemente tres físico, metafísico y moral bueno esto lo tenéis muy sistematizado que ahora nada más empezar la Suma Teológica nada más empezar el Tratado de San Agustín sobre el Génesis e inmediatamente esto bueno pero lo que vamos despacito porque son millones de cosas como para si vamos más despacito fijaos por favor esta libertad de Dios ¿qué habría entonces que decir como consecuencia de la libertad de la gracia de Dios libre? habría que decir que mientras no se llega ahí no se ha filosofado lo suficiente no se ha pensado lo suficiente y que llegar ahí aunque haya sido algo que se pone muy 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 de relieve en la tradición que lee la Torah es en principio algo que todos los seres humanos podrían hacer es decir que la Torah hasta cierto punto y por eso admite más traducción no ha traído una novedad absolutamente radical respecto de lo que es la razón humana porque finalmente te cuenta que esta historia empezó en Moisés vale eso sí eso es una contingencia es una pura contingencia pero no te dice que eso que empezó en Moisés esté destinado solo a los lectores de la Torah sino que te dice más bien que para entender la Torah tienes ya que haber pensado el mundo de determinada manera o sea que resulta que la interpretación alejandrina de estas cosas es todo hombre debe y puede llegar a pensar que Dios es libre respecto de la creación solo si no consigue entenderá el mensaje de la Torah que sí que tiene esta peculiar contingencia de marcar que ha habido una historia que ha habido un momento de liberación en la historia que no basta solo con la creación sino que Dios ha seguido interviniendo porque Dios digamos ama la realidad no solo como para crearla sino para cuidarla y entonces al empezar a cuidarla hay un pueblo que va a ser como su señal como la imagen de Dios puesta en medio del mundo pues si este pueblo no cumple pues tiene un diálogo con Dios en el que Dios le corrija y lo purifica le ayuda a purificar que Dios es libre respecto del mundo y que entonces me encuentro con que casi ningún pueblo parece haberlo hecho con que casi ningún hombre parece haberlo hecho y que cuando cojo la filosofía muriera en su conjunto me olvido un poquito de Sócrates un machista de Platón pero digo tampoco tampoco porque mi modelo en ese momento no son esas filosofías es el estoicismo el estoicismo es insuficiente el estoicismo al contrario consagra la santidad de este mundo entonces tendríamos que Hitler es igual de santo que San Juan de la Cruz o sea pobrecito Hitler estaba poseído por la necesidad histórica y por y hacía algo que tenía que hacer o sea no era libre no era una sustancia libre no era un espíritu libre no era una imagen de Dios o sea era un pedazo de materia o sea un pobre hombre ¿qué le vamos a pedir? era su destino era su necesidad y era lo mejor pero ¿qué estás diciendo? estás ya en una locura concreta o sea el nombre de una teoría filosófica lo que estás diciendo es una barbaridad inconcebible entonces la cierta forma cuando se hace tal teología catapática ¿se está manipulando a Dios también? ¿es cierto forma? en cierto sentido cuando haces afirmaciones directas sobre el ser de Dios tienes que tener mucho cuidado porque como todos tus conceptos están tomados de la inmanencia de la naturaleza tienes que tener mucho cuidado porque si yo aquí digo Dios es libre pero mi propia libertad es una audiencia de libertad o sea que no hay que decir Dios es libre mejor Dios no es libre y luego tengo que decir Dios es hiper libre que es el desarrollo de la teología negativa de la teología pero esta esta es la idea absolutamente capital porque ahora sí querría decir que es lo propiamente moderno de la experiencia religiosa lo propiamente a nuestra a la altura de nuestros tiempos que solo en la experiencia profunda de la libertad puede estar la puerta de la experiencia de Dios que es la experiencia profunda de la libertad que habrá que explicar como haya que explicar y que habrá que poner en relación con la naturaleza la física y lo que sea como haya que hacerlo pero que lo que no puedo decir es a pesar de que lo haya dicho tantas veces la generología de la religión de raíz romántica que aún no la hemos visto suficientemente o la generología de la religión de raíces más impuras como es la de Virchia que experiencia religiosa significa dependencia radical pues no resulta que no que más bien sería experiencia radical de la libertad como urgida hacia el bien o sea el problema es que es la libertad donde está el sitio no la necesidad no la imposición ¿qué es Dios? papá abrumador no señor no señor sugerencia de libertad aquí se da una libertad al filo de la necesidad porque si lo que es la experiencia de libertad es el reconocimiento de la Torah al final es la Torah precisamente el camino de la libertad no porque puedes decir los mandamientos son mandamientos que lo único que hacen es algo así como la exposición de la libertad no te están diciendo son imposiciones desde fuera lo que te están es como diseñando un divino modelo para el ejercicio de la libertad o sea que no confundas que la libertad es simplemente lo que mejor te gusta en el momento no sino que la idea sería eres tanto más libre cuanto más haces el bien la libertad no consiste en poder hacer el mal la verdadera libertad consiste en poder hacer el bien hago el mal en la medida en que no soy suficientemente libre en la medida en que encadeno mi libertad mi libertad se encadena a sí misma la paradoja esta de Kierkegaard que de alguna vez se lo recuerdo eso también lo dice Pablo Pablo también lo dice pero en el término la libertad se encadena a sí misma está en el concepto de ansia de Kierkegaard y es un asunto fundamental además Kierkegaard piensa que luego se puede desencadenar lo cual es algo más difícil primero te encadenas tú solo y luego te desencadenas luego Houdini ¿cómo se hace eso? pero Kierkegaard lo sostiene ahora estamos entrando en la materia realmente peligrosa malos que nos quedó un mes pero en fin adelante ¿solo en la experiencia profunda de la nuestra se llega a? a la experiencia religiosa auténtica o por lo menos de la experiencia religiosa mediada por la historia a la experiencia religiosa a la altura de los tiempos yo y cualquiera de vosotros seguro no seríamos capaces de reconocer experiencia religiosa en estas cosas que ¿cómo decirlo? no quiero meterme con ninguna manifestación popular de la religión ¿no? pero yo que sé por los fenómenos del escorial o la o sea que de repente te caiga encima no sé qué cosa con un mandamiento particular es que no eso no sería para nosotros nada si tenemos una experiencia del estilo de Santa Teresa que a lo que nos convoca es a más libertad más amor más trabajo oye pues es muy curioso claro Dios está muy cercano Dios está esencialmente cercano a todo bueno de hecho Dios está ahora aquí cuidado con lo que decimos no es todo como el nombre de Dios embargo es que está aquí justo Dios es como la base de este presente la vida en que este presente es conciencia y libertad entonces ¿solo soy libre cuando puedo hacer el bien? soy tanto más libre cuanto más puedo hacer el bien y tanto menos libre cuanto más veo el bien quiero hacerlo y resulta que fallo eso no es porque yo sea libre para fallar sino fundamentalmente es porque mi libertad no consigue hacer claramente lo que quiere ¿cómo lo repites todo? claro libertad, libertad sería poder hacer algo que en principio está como por encima casi de mis posibilidades de nuevo el si debo puedo y eso ser libre para poder hacer eso eso sí que es libertad y ahí tenemos que los estoicos hayan dado en un punto verdadero aparentemente yo no puedo o sea si ahora me dicen mira si dices la siguiente palabra no sé qué te fulmino te expulso de la universidad te empobrezco bueno cuidado a ver qué palabra me has prohibido a ver a ver a ver prohibida prohibida vale eso no es libertad eso es justo lo contrario la libertad sería poder liberarse precisamente de las presiones por así decir de la naturaleza o dicho como algunos modernos del cuerpo frente al alma que me impiden realizar plenamente el bien que veo como bien y que me propongo como bien y que quisiera pero no puedo o sea es que no puedo de ningún modo estoy sujeto estoy encadenado entonces a la antigua se diría ese encadenamiento es Dios a la moderna se diría no señor precisamente ese encadenamiento es el antidios se trataría de la libertad con responsabilidad claro porque hay una alianza en el inicio Dios es libre y el hombre es libre en el trato mutuo eso es exactamente aunque yo pueda decir esto lo voy a expresar en términos que pueden sonar mal a muchos oídos porque solo el que tenga oídos para oír que oiga que diré esto es temor de Dios pero ¿qué significa temor de Dios? significa que yo temo por encima de todo ser bueno pase lo que pase y que el verdadero miedo es no ser bueno aunque yo a lo que le tengo miedo es a ese rey pero ese rey no es Dios precisamente o le tengo miedo a la enfermedad o le tengo miedo sí, sí entonces la experiencia que tiene el pueblo con la alianza es una experiencia de lo absoluto es el comienzo de una experiencia de lo absoluto si tú respondes según la alianza te estás metiendo en un modo de vida que antes no conocías por cierto estás todo el tiempo diciendo ojalá me devuelvas a Egipto que ahí comía y no tenía que ser güero ni nada era esclavo me pegaban un palo pero me daban un plato que no sé qué y ahora como no me caiga el maná por las mañanas esto está muy inseguro y hasta protesto del maná quiero codornices no solo maná es una cosa completamente entonces empiezas una experiencia histórica con lo absoluto la experiencia del absoluto entonces es contraer una obligación que te libera de las obligaciones aparentes de la naturaleza tú has nacido siervo ¿qué tú vas a hacer aquí? has nacido siervo dentro del pueblo y esclavo porque el pueblo es esclavo ya está eso es tu destino ¿en nombre de qué te vas a revelar? ¿qué es que no te gusta esto? no te revelas el nombre de otra cosa muy superior hoy estamos dándoles las palabras aquí a los a los agentes aprovechamos si uno piensa en cambio en los límites de la la religión en los límites de la razón práctica pero entonces es como si Dios dependiera de la de la razón práctica y no al revés bueno es que el Dios que esto es la teología afirmativa o catafática el Dios del que empiezo a tener auténtica noticia es como decíamos el otro día con Sócrates el Dios que me manda lo que aparentemente es como un sacrificio total no tengas miedo a la muerte a tal a cual es un sacrificio no es una liberación Sócrates es el hombre libre no el que está aprendido de todas esas necesidades y por eso Kant podrá repetir estamos acercándonos a Kant o sea al debate de Escartes-Kant que tampoco lo vamos a hacer hoy pese a las expectativas suscitadas tampoco por eso vamos acercando a eso progresivamente pero antes luego tenemos que hablar de San Agustín y de otras cosas que ya no podemos así quemar muchas etapas sino que porque ahí justamente lo que tienes es la petición igual en Kant donde si cuando tú te realizas realizas el socratismo entonces no te ha llevado a eso ningún sentimiento previo de que feliz voy a ser no pero cuando lo realices sentirás una extraordinaria liberación eso lo dice Kant nada de que aquí solo de la ley moral no, no, no lo que hay es el absoluto del bien te reclama no te promete nada porque el bien es lo absoluto cúmplelo y entonces Kant se atreverá a decirlo pero no como tiene que decirlo poco porque si te lo si te lo dice mucho entonces ya te animas te animas y te vuelves un epicúreo de golpe o sea no pero Kant si dice literalmente que si primero lo que sientes es esos son sus dos términos bueno vamos a anticipar hoy en vez de primer término constricción el bien me constriñe me coarta me fastidia porque momentos en que me va a pedir lo que yo creo que no soy capaz de dar un sacrificio tremendo el sacrificio de todas mis expectativas de felicidad el sacrificio de manera que el bien de entrada me fastidia me coarta me obliga constricción nötikum es una especie de necesidad te pone límites claro me pone parece que me pone un terrible límite no puedes hacer lo que te dé la gana porque es que no cabe o sea nötikum nötis necesidad nötikum una especie de necesidad extra que parece entonces que es heteronomía que viene de fuera que viene de otro sitio obedécela y de repente dirás caramba no era eso era una especie de voz también en mi mismo era repito el término porque es lo que era la inhabitación del Espíritu Santo en mi lo cual no es estoicismo esta voz era santa y ha salido también de mi y por eso me ha dicho si debes puedes estoy yo diciendo a mi mismo si debo puedo si la sigo estoy siguiendo algo en mi que a la vez tiene un principio enormemente superior a mi mismo y claro y si la sigo veré que seguirla no es experimentar la nötikum como necesidad de coacción sino experimentar que por una vez en mi vida he sido libre respecto de la naturaleza por una vez no me han dominado los reyes de esta tierra porque no son sagrados porque no son santos porque no son cuando tú actúas frente al bien es porque has escuchado la voz del bien exactamente y ha sido tan y porque eso y porque tienes en ti como dirá San Agustín un poco inevitable en esta cuestión un maestro interior que eres tú pero es más tú que tú mismo esa es la clave del asunto que es como tu yo más profundo de alguna manera pero eso no te hace como al estoico ser una parte de Dios sino un oyente de lo superior un atraído por lo superior el maestro interior es Dios en cierto sentido pero si es más yo que yo queda siempre un poco más atrás esto es lo que tenemos que dilucir si nos pasamos en un sentido nos saca otra vez el estoicismo a la cristiana entonces armamos una ensalada espantosa eso es como el monstruo un estoicismo cristiano es un monstruo lo malo es que aquí lo ha sido Quevedo por ejemplo el manual de Epicteto está traducido el verso por Quevedo es que en fin ¿qué le vamos a hacer? los obras bueno también los espantales han sido superficiales entonces pues Quevedo no los libros políticos de Quevedo son estoicos son imitación de libros estoicos de Flandes entonces eso no eso es lo que es el desastre frente a eso Kant Kant es la medicina más radical es excesiva como medicina una especie de destrucción metafísica de la naturaleza para que no puedas ni por un momento creer que lo que te está pasando es que te estás por fin adhiriendo a la naturaleza para nada entre el bien perfecto y la naturaleza hay una distancia pero eso es contra todo vitalismo claro y también contra todo vitalismo contra el historicismo el vitalismo el materialismo el cientificismo eso es Kant por tanto es la prohibición radical del estoicismo aun teniendo en cuenta que hay verdades estoicas fundamentales pero que solo se refieren a la cuestión del bien y a mi relación con él pero no a la explicación metafísica de todo esto no sé escuchando un anterior me diría un poco que entonces la libertad no es como se ha entendido alguna vez una especie de estado metafísico sino que es la libertad realmente solo existe en la acción humana y siempre dirigida a un objeto concreto que es el bien lo que pasa es que tú puedes decir que no un estado metafísico pero que es el órgano metafísico mismo de algún modo que la libertad es la razón práctica y que la razón práctica en su pureza sería la voluntad de Dios o en el Espíritu Santo en la medida en que en mí no se da en esa pureza yo no lo digo estaré inhabitado de alguna manera por el Espíritu pero no soy Espíritu no soy divino no soy y que entonces perdón no voy a desprestarlo de la palabra bueno es que ese nombre no puede decir he llegado al estado de libertad claro exactamente 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 estoy luchando por la libertad y no podré decir que estoy establecido plenamente en ella justo no tendré una prueba natural de que soy libre tendré solo una prueba práctica pero esto es la entraña de Kant y Kant es yo creo absolutamente esencial para poder exponer lo que significa experiencia religiosa a la altura de los tiempos para empezar no digo que lo agote pero digo que es fundamental y que en este sentido yo puedo mirar pues eso a las tradiciones preliterarias a tal y cual con gran curiosidad pero no son filosóficas no están a la altura de la radicalidad del monoteísmo y yo siento tener que decir que hay una clasificación de las religiones y que no puedo decir que experiencia religiosa es lo mismo en todas partes no puedo decirlo de ninguna manera y por tanto es muy muy artificioso presentar una fenomenología de la religión en que el monoteísmo cae en el mismo saco que los demás porque entonces precisamente defino el monoteísmo por lo contrario del monoteísmo la radical sumisión la dependencia absoluta dependencia absoluta no puedes decir como tilis concernimiento absoluto eso es muy diferente ultimate concern pero no no dependencia incondicional del bien dependo incondicionadamente no porque el bien es mi propia liberación o sea habla desde mi mismo también no solo desde fuera no es bueno porque lo diga Cristo es que yo digo que Cristo es santo porque lo que dice es santo ¿y la religación? es que la religación no sería aquí es el problema que yo creo que no es el punto desde el que hay que operar sobre esto porque religación quiere decir bueno mi vinculación con todo lo real cuidado porque una cosa es reconocer que mi propia vida es una especie de don etc pero no puedo interpretar como un acontecimiento digamos salvífico providencial todo lo que sucede no puedo entonces con ese término tengo que tener cuidado estoy religado a la realidad si en el sentido de que yo soy un don ante mi mismo la realidad es un don pero lo fundamental es el don del bien y si yo digo no es la poderosidad de lo real cuidado cuidado es que esto es cubir la pregunta es sobre cubir mucho cuidado con lo de la poderosidad de lo real muchísimo cuidado la poderosidad del bien es completamente distinta la poderosidad de lo real Dios sabe Dios sabe esa es la ambigüedad que quedó en el cubir claro y que es es innegable la poderosidad de lo real pero es que es lo que estamos es lo que hemos dicho si no hubiera la poderosidad de lo real no habría el monoteísmo operado para decir que nada de la poderosidad de lo real es sagrado eso es eso es claro que hay poder de lo real evidentemente fortísimo enorme la enfermedad la mutu lo que queráis pero y además que además de que la libertad se dirige al bien también se dirige a la verdad si claro claro exactamente es que exactamente ese tipo de verdades por así decir hay que hacerlas otro tipo de verdades yo las reconozco pero cuidado no me están señalando a Dios no solo absoluto claro me están señalando dones de Dios muy importantes y esto está y nuce en San Agustín con grandes equívocos perdón con bastantes equívocos pero está nuclearmente en San Agustín pues que el alma el espíritu está por encima del mundo no por debajo que por tanto el mundo no es poderoso como para poder atar al alma si quiere San Agustín y forma parte también del legado cartesiano una unión contingente y misteriosa con el cuerpo es potentísimo el cuerpo la naturaleza es potentísimo pero no ese poder no es el poder no puedo hablar de la poderosidad de la oral pero es que si ya el empleo se termina he metido otra vez en el mismo saco todas las religiones y tengo que sacar de ahí qué tipo de poderes en especial la religión qué tipo de no sé qué y esos análisis de Zubiris son bonitos pero yo les pongo una sorbina muy muy grave ¿y eso no hay ningún problema de pánica? sí totalmente es que pánica un señor que decía que era budista hinduista y cristiano lo siento pero no puede si es un poquito superficial con las tres cosas pero le pasa melónico perdón hay un jesuita en Barcelona que va a dejar a pánica pequeñita sí los jesuitas pueden tener un poco de miedo de lo que puede pasar ahí porque merudo llevan una dirección que y el CITES tiene que tener cuidado también porque el CITES puede hacer una bonita combinación una mezcla y entonces Rocco y yo académicos los dos atacaremos al CITES orden aquí que es esto de mezclar churras con peristas hay que tener mucho cuidado el CITES está cada vez mejor pero claro cuando las cosas nacen como tantas y lo mismo con vocación interreligiosa cuidado cuidado es que entonces al final lo más religioso es lo más lejano a la religiosidad natural sí exactamente salvo que en la religiosidad natural puede haber muchas veces el profundo reconocimiento de que lo que está pasando en el mundo no es bueno y por tanto no es de verdad natural y por tanto una sospecha de que Dios es libre entonces rezas a un Dios libre que está por encima de las fuerzas de la naturaleza es que después de lo que dice vosotros sobre el estoico síntico ya visteis como sobre el ejemplo de un son que es otario puede haber metafísicas de una potencia enorme que supera las presuntas experiencias religiosas premiterarias naturales y tal de una manera tremenda las barren y a la vez te dicen leamos en ellas lo que hay en sabiduría las traducimos las interpretamos alegóricamente y todas dicen lo que dice el estoicismo y el estoicismo tiene factores morales muy interesantes pero una interpretación igual de la realidad que es un desastre por la verdad misma aparte de que tenga consecuencias políticas y consecuencias gravísimas de estabilidad de no utopía de no historia de no queja de no queja del mal o sea de un profundo desconocimiento de lo que es el mal y por tanto de cierto modo de lo que es el bien claro es un poco como decirte si ni el mal ni el bien son radicales pues nos podemos conformar siempre pero claro pasa un mal bueno total no hay mal que por bien no venga pasa un bien casi habría que decir luego otra manera total no hay bien que no venga para que luego le siga un mal y luego entonces no sufras porque nada es tan serio como para que sufras pero si Dios es libre sí porque entonces las fuerzas naturales no son divinas y entonces es muy natural incluso que se diga esa tesis que es típicamente judía y más cristiana y es que la misma creación ha sido como rebajada en su nivel de bondad por el pecado del hombre que es una especie de locura pero que en la edad media se ve como no se veía es total es total el mundo sensible no lo había ni pensado Dios sale del pecado del hombre es una tesis tremenda es nuestra tremenda pero para que hace falta el mundo sensible para que hace falta tantos bichos para que hace falta mucho menos tenemos el paraíso la redención y todo eso es impresionante pero si hay una queja radical entonces está reconociendo que el principio de todo esto es libertad y que las cosas que hay a todo alrededor aunque sean narcotraficantes o no se que no se que no son potencias sagradas invencibles y como más al sonido relatos en que se dice pero Dios intervino en la historia para corregirlo pues incluso un profeta puede decir bueno no me atreverá tanto pero a lo mejor algún mal de los que estamos viviendo pues en cierto modo puede ser una apelación a que necesitamos un cambio radical no debemos ser tan pesimistas porque si nos pasa lo que nos pasa y probablemente es porque se está diciendo oye necesitamos una libertad infinitamente más racional más de verdad libertad que no interprete que es libertad pues nada echarse al tumbo al tumbarse no es que esto lo contrario o sea no podemos no tenemos derecho si esto es así a leer en clave solo negativa apocalíptica la historia aunque tampoco tenemos derecho a decir pero todo lo que pasa es el mejor de los mundos porque da la impresión de que hasta la naturaleza ha bajado esta naturaleza está pidiendo también prevención no puedo decir la naturaleza es la salvación yo allí no lo puedo decir me voy a la naturaleza y enseguida me pico un mosquito y me veo una enfermedad monstruosa y yo hombre en el mejor momento de la meditación me ha venido este este el sancudo no sé qué los genes una variedad de mosquitos que hay en Centroamérica que es una locura y entonces pues voy a decir que el gen este es maravilloso y el hombre es malísimo es pésimo y hay que erradicarlo y hay que erradicarlo que si me pueda que todo es pura libertad y el mundo es un acto de libertad que no compromete nunca la realización de Dios de alguna manera es compatible que haya un Hitler y que haya Dios la destrucción de la historia es perfectamente no nega nada de la realidad de Dios porque está en nuestras manos el hacer que no vuelva a haber un Hitler pues está en nuestras manos el matar a Hitler un buen teólogo a ti te mato o sea un teólogo consciente de su teología de a ti te mato o sea soy muy pacifista en lo que se quiera pero a Hitler lo mato vamos luego falla y claro por Hitler va y lo cuelga claro eso es mal él lo ha intentado o sea le ha puesto una bomba allí debajo de la mesa pero falló y todo eso es probablemente el teólogo luterano lo más interesante del siglo XX es quizá el jefe que hizo eso y que lo colgaron bueno pues esto si es muy importante porque la interpretación de la mística bíblica cristiana tiene que ser esta entonces no podemos negar que haya la obra de mística incluso en el primer testamento en los profetas que en su por así decir conocimiento de la relación con Dios a través del alianza y del conjunto radical pueden hacer signos radicales para mostrar que la alianza está ya incumpliéndose hasta límites peligrosísimos entonces te casas con una prostituta para mostrar que el pueblo se ha prostituido y a tu hijo le das el nombre de no pueblo tú haces lo que puedes y a más es difícil eso lo hizo Oseas pues no Amos Amos es Oseas es Oseas no puedo Oseas es porque tengo la tendencia a cambiar a uno por el otro Amos es un pastor es por eso porque Amos es el que es como Hesíodo y Oseas son preguntas que han surgido pero no son Dios no necesita del mundo eso es el pensamiento fundamental ese diría ese es el mensaje central pero repito no solo de la Biblia es que la Biblia lo manifiesta en una historia concreta y a continuación te dice todo hombre es en principio capaz de ese pensamiento eso es lo que necesitamos en una historia y por eso lo vamos a ver en un texto bíblico alejante porque es muy curioso lo que hombre pero si es un texto de la Biblia entonces no me sirve como filosofía porque en ese texto de la Biblia dice que todos los hombres pueden llegar y yo no en nombre de la filosofía si lo dice la Biblia será que no todos pueden no, no, no aunque lo diga aunque lo diga un texto sagrado eso no quiere decir que haya que tomarse ese texto sagrado digamos tan como sagrado que no podemos pensar que lo que está diciendo es que hay una experiencia filosófica posible filosófica fuera de las escuelas filosóficas pero ese mundo ese mundo incluye los hombres es decir no necesita a los hombres no los necesita desde el punto de vista metafísico no los necesita es fruto de su bondad no de su necesidad no es todo la creación entera todo incluido lo más alto que hay en la creación ¿la creación es creación? ¿el bien es creación? no si Dios es el bien perfecto mismo el bien es lo que no es creación pero como algunos filósofos han dicho en la estela de Platón hasta el ser es creación Dios sin el ser es el tema del filósofo al que estudia Antonio ¿quién es? Mario Dios sin el ser sin ontología sin en francesa además se puede decir Dios en letra es Dios sin serlo es una tradición más bonita todavía que es la que realmente yo creo que es la que se supiera Dios sin serlo es el bien ¿pero no es un peligroso eso también? hay que tener un cuidado ¿no? pero una vez que nos movemos en este terreno el cuidado es total porque decir cualquiera de estas cosas para que te lo pongan en un titular de periódico es horrible sencillamente horrible este señor ha proclamado que no no solo si estamos aquí reunidos un montón de tiempo que era la fórmula de Platón llega un momento en que podemos hablar de estas cosas pero no tiene sentido Platón ya no tiene sentido escribirlas bueno puede tener sentido escribirlas pero suponiendo que el auditorio está en la actitud de diálogo vamos de profundización de tal y cual que permite hablar de ellas sensatamente pero de alguna manera sí que aunque no dependa aunque Dios no necesita del mundo y ni siquiera del hombre se puede decir que le busca es que lo que se puede decir es que no quiero contar decir no es una contraria es decir lo necesita desde el punto de vista de que Dios es amor pero no desde el punto de vista de que Dios es el ser Dios es ontológicamente perfecto como alguna vez que os he dicho el problema es que si además hace el mundo pues en vez de la pura perfección va a haber la perfección más la imperfección lo cual es menos que la perfección claro si su manera de ser es amor es un cristal claro pero eso es pero eso es porque es amor y no porque sea simplemente claro claro y la idea es que yo pueda comprender que Dios no es si hay Dios o sea la idea es que si hay Dios es libre ahora vamos a ver si lo hay o no pero si Dios es libre y entonces ahora tendré que empezar a decir bueno ¿cómo tendría que ser un Dios para haber creado? pues tendría que ser amor tendría que ser bueno bien pero hay o no un Dios eso no lo hemos aún demostrado puedo decir es de momento lo que sí puede haber es la queja radical y muchos filósofos empiezan por ahí si hay una queja radical o alguna uno que es más sencillito que os diría esa queja que sea tan radical que te merezcas que Dios existe y si no existe culpa suya ¿eh? que bueno culpa tuya o sea esa es la tesis de la punta haz que al final si Dios no existe digas es posible injusticia de arriba abajo y tal ¿no? merecete creer en Dios eso es lo que usted dice merece y cada igual de el que consigue creer en Dios es mejor que el que no cree en Dios porque ha hecho la libertad a la cual es que bueno ya teníamos la cuestión personal pero es que es eso depende de como lo plantees claro si yo digo Kant y un a uno han dicho que es mejor el hombre que cree en Dios que el que no cree en Dios pues me fusila la va a salir por la puerta claro ya que un cristiano salvaje animado al que hay que poner un mozal porque no puede circular por la calle bueno claro si se entiende todo esto previ yo diría pues claro que sí se puede decir en una entrevista de que yo digo pues mejor no para hacer un mal viaje al cristianismo ya todo se debe decir si llevamos un curso ya con muchas horas de recorrido pues sí pero es que para para predecerlo hay que hacerlo porque si no en cierto sentido si no llegas a un nivel particular de acción si no llegas a un nivel particular de experiencia de la libertad si quieres si eso no moldea acordado de la primera clase tu corazón tus afectos de determinada manera pues no y por eso una muda puede también decir si no sufres por todas las realidades no te has enterado de lo que es Dios y eso es muy eso es muy verdad eso es sumamente sumamente profundo sumamente fuerte uno tenía una experiencia muy muy violenta de estas cosas que a veces la expresaba mal o como dice el señor este que me ha apoyado tanto para entrar en la academia a nuestro teólogo de Gario un amuro como no hacía más que hablar no dejaba que Dios hablara nada no le daba tiempo de decir una sola palabra a un amuro gritando todo el día cae un poco otros filósofos de Julia dicen lo contrario que toda nuestra vida es una palabra que Dios está tan atento oyendo que no nos dice nada cuando nos morimos nos dice algo pero que Dios es el silencio eso es una fórmula de Julia bien bonita es que está atentísimo a todo lo que hago es a él al que no le da tiempo a decir nada porque eso es lo decía la gandrenaire que es un bueno ¿qué es lo natural? o sea lo natural bueno tal como lo he usado hoy sería algo así como lo contrapuesto a la libertad y al bien perfecto es decir lo que parece que me obliga inspirándome miedo inspirándome esperanzas falsas esperanzas que no son la esperanza son como esperanzas cortas eso sería lo natural ¿también de verdad? lo natural sería todo aquello que se representa como una obligación no plenamente inteligible no plenamente comprensible y que me ciega o sea que me da miedo o que me da esperanzas falsas y entonces es como un intento de cegar el camino del bien perfecto si el bien radica en la libertad y en la razón la libertad y la razón están también creadas pero yo diría por eso lo he dicho antes lo de San Agustín son superiores a la naturaleza sintiendo por naturaleza aquello que no tiene conciencia ni libertad sino que se presenta como una especie de o acción contra la conciencia y la libertad y así el alma también es creada por supuesto pero no es tan natural en el sentido de antes como los cuerpos como tal es ontológicamente superior o sea que básicamente es bueno nada ya está bien sería eso claro y que la creación tiene grados de ser yo no puedo decir que soy ontológicamente lo mismo que una hierba no entonces esto es estudios de ciencia y religión que a veces trabaja mucho con los neurobesos ¿no? a mí me parece que a mí me parece que me da el tiempo con cuidadoso pero es lo minucioso con gran cuidado sí yo creo es interesantísimo oír eso es interesantísimo pero bueno es interesantísimo en otro sentido luego no en este sentido no ayuda a esto más bien puede puede despistar en aspecto de esto ayer mismo no sé si oísteis ¿no? ese señor que mató a sus tíos a sus primos y tal disfrutando ciegamente ¿no? y contándoselo a su familia para sí y no sé qué y luego pidió una pizza para que estaba te oferir el abogado defensor llevó a un psicólogo y el psicólogo dijo que el bien y el mal están en el cerebro claro así que quedó tan ancho y que acabó de estar en el cerebro y luego que lo suelten a la calle y oye que haga lo que pueda el hombre y se cortó un tío pero bueno dijo que estaba en el parque que eran partes del cerebro y ya está hay un programa de Joan Sistiaga que es sobre la semilla del mal o así se llama y hay un momento en el que habla algo investigador está dedicado si está aquí aquí está en el punto parte del cuadro es que no